Que nunca han hecho nada en toda su vida, más que vivir de los otros. Después de que Erika Luna, hermana de la comediante Carla Luna, declarara que Carla Panini le había hecho unas cuantas cosas de magia negra a su hermana Carla Luna cuando ella se encontraba en el hospital. A través de redes sociales, Panini dio a conocer que ella ya no guardara silencio. Ella se fue con todo en contra de la familia Luna. No habíamos hablado antes, como vuelvo a decir y a repetir, no era así. A través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Carla Panini junto a su esposo Américo Garza, quien en esta ocasión no salió en el video, pero sí podíamos escuchar su voz, dieron a conocer que ahora sí van a desenmascarar a todos los integrantes de la familia Luna. Panini dijo que esas personas corrientes solamente les gustaba estar en estos asuntos y chismes porque recibían buen dinero. Carla Panini dijo que había muchas personas que aún no se daban cuenta que ellos recibían dinero por cada declaración que hacían, que como había esta cantidad de dinero, había que mantenerlo activo y vivo. Esa familia llena de par**itos y de b*****s. Carla Panini también quiso hacer énfasis en que su familia no vive con sentimiento o con la zozobra de que algo les puede pasar, sino todo lo contrario. Ella dijo con sus propias palabras que ellos están a todo dar. Aunque en este momento hizo un súper polémico comentario sobre las hijas de Carla Luna y Américo Garza, las cuales, vale la pena recordar, están viviendo con ella. Eso se lo va a contestar este súper paja en su momento. Ese tema no me voy a... En ese momento como que se vio que Carla sí se arrepintió de haber dicho eso y cambió de tema. Ella sí advirtió que en una entrevista va a decir absolutamente toda su verdad. Esa entrevista exclusiva, ¿quién sabe cuándo será? Carla Panini no nos dijo ni cuándo será, ni dónde, ni a qué hora, ni cómo es que esto saldrá a la luz. No hemos hablado en entrevistas, hemos hablado así, mira, por encimita. Nuevamente Panini señaló que la familia de Carla Luna era una familia muy vivida y que ella sostenía sus comentarios. Que precisamente en su opinión a cómo es esta familia, alguien se estaba aprovechando de eso y lo estaban usando en su contra. Como lo pudimos ver en este en vivo, Carla no se guardó absolutamente nada y estuvo mencionando que la familia Luna ha tenido todo este teatrito con muchos títeres, moviendo los hilos a su placer y viendo qué es lo que les conviene. Que nunca han hecho nada en toda su vida, más que vivir de los otros. A lo largo de los años se ha mencionado demasiado que Carla Panini le dio la espalda a su ex mejor amiga Carla Luna al tener un amorío con su entonces esposo, Américo Garza. Al final de cuentas, Carla Panini sí se quedó con el esposo de su compañera de trabajo. Carla Luna tristemente partió de este mundo por una enfermedad terminal que tenía. Al final de su video, Carla Panini señaló que la vida sigue y que todo esto será pasajero, mencionando ¿Por qué lo traigo de nuevo a mi presente? Porque la gente tiene que darse cuenta de la manipulación y de la victimización utilizada para sacar dinero. Pero la gente se tiene que dar cuenta porque se hizo todo esto un show mediático. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.